Hola, mi nombre es María Berenguer-Labaig y trabajo en SOS Children Village en la Oficina Continental para África y Medio Oriente. El proyecto que nosotros estamos desarrollando es ICT para la Educación en Kaolac, Educación para los Niños entre 7 y 8 años. Cuando nosotros empezamos a implementar el proyecto pensamos que más o menos iba a ser fácil convencer a los profesores para poder utilizar los ordenadores y así mostrar el diferente currículum educacional a los niños. El problema es que cuando empezamos a implementar el proyecto nos dimos cuenta que una de las partes más importantes es que los profesores deben pasar un training práctico para poder saber cómo utilizar los diferentes ordenadores y cómo dar las diferentes lecciones a los niños. Entonces decidimos adaptar el proyecto e incluir una primera fase que al principio no existía, que consistía perfectamente en este training para los profesores. Así es como lo adaptamos y la realidad es que ahora está funcionando muy bien, los profesores saben perfectamente cómo usar los ordenadores y también cuáles son las diferentes posibilidades que estos les ofrecen a la hora de impartir las diferentes asignaturas.